En YouTube ha existido un montón de vídeos con loquendo, entre ellos las parodias del FTA San Andrés, críticas y análisis a distintas cosas, y también los vídeos de misterios y curiosidades. Los vídeos de misterios y curiosidades son atractivos para la gente, teniendo una gran cantidad de reproducciones, pero hay una duda. ¿Acaso esos vídeos solo son hechos para que el usuario sea famoso? Hola gente. ¿Cómo les va? A mí bien, y esta vez vengo con otro vídeo, para esta entrega voy con un vídeo hablando de una clase de vídeos que me gustan, pero que a la vez ha tenido puntos malos que hacen ver estos vídeos repetitivos como las voces me hablan. Y eso va a ser sobre los vídeos de misterios y curiosidades de cualquier cosa, ya sean videojuegos, del mundo, de algún deporte, entre otros. Bueno comencemos con el vídeo. Empecemos a ver cómo surgieron estos vídeos. Bueno, los vídeos de curiosidades y misterios con loquendo surgieron en el 2008, en donde ese entonces usuarios como Jetta Irliner 1987 o Pabliski 95 harían esos vídeos, claramente para entretener un rato, y luego de eso, tendrían un crecimiento que provocó que hasta el momento, estos usuarios sean recordados, aunque Jetta Irliner se popularizó con los vídeos TA, los vídeos de curiosidades y misterios le ayudó a dar un crecimiento poco a poco. Hasta el momento, estos vídeos siguen y siguen haciéndose, y no paran de crecer. Cabe mencionar, que la mayoría de estos vídeos superan las 10.000 visitas, la razón es porque hace muy atractivo a la gente y le llama la atención, aunque hayan vídeos con poca puntuación y comentarios, ya que puede haber gente que vea el vídeo y no esté registrado a esta página. También debemos de decir, que los vídeos de ilusiones ópticas, mensajes subliminales e historias de terror, puedan tener una relación con este tipo de vídeos. En el caso de los vídeos de ilusiones ópticas, se relaciona con las curiosidades, y el de historias de terror, con el de misterio, y el de mensajes subliminales varía, ya que este tema puede ser de curiosidades y misterios a la vez. Un ejemplo sería en esta foto, tiene una relación con el de curiosidades, y esta otra con el de misterios. Ahora nos vamos con el lado bueno y malo de estos vídeos. El lado bueno, es que sirven para informar a la gente, sobre algo que nunca sabía y que puede compartir a los demás. También, que puede dejarte un rato de entretenimiento e interés. Y también que son fáciles de hacer, no son tan complicados como las críticas y análisis. El lado malo de estos vídeos, es que se han vuelto muy repetitivos, las razones es que tú cuando ves un vídeo de curiosidades, y luego vas a otro vídeo a ver más curiosidades, y te encuentras que en una parte hay curiosidades que tú ya viste en el otro vídeo, si no me creen vean un vídeo de curiosidades con loquendo, y luego vean otra, para que tengan sus propias conclusiones. O sea, que si haces un vídeo de estos, y pones los mismo que ya estaba en otro vídeo, no estás haciendo nada nuevo, solo pones cosas repetidas que apuesto que va a aburrir al espectador. Yo recomiendo de que si vas a hacer un vídeo de este tipo, pon cosas nuevas y que no sean tan tocadas, y ponle algo de toque para que se vea interesante, como una foto o tu avatar en frente de una foto que tenga que ver con la curiosidad, y no te tomes estos vídeos para solamente ser famoso, solo tómatelo para entretenerte tanto a ti como el espectador. Bueno, ahora llegamos a esa duda sobre el tema, y es. ¿Acaso los vídeos de curiosidades y misterios son hechos nada más con el fin de que el usuario sea famoso? Bueno, quiero decir que es un sí y un no a la vez, ¿pero por qué? Esto es porque puede variar la cantidad de reproducciones y usuarios registrados que ven el vídeo, ya que hay vídeos de este tipo, pero en el que el usuario tiene pocos suscriptores debajo de mil, y hay a la vez usuarios que gracias a estos vídeos, crecieron y llegaron a ser reconocidos por varios usuarios. Así que en resumen a todo esto, los vídeos de curiosidades y misterios, son un tema demasiado tocado en lo que es el loquendo, pero son muy llamativos para la gente, y que últimamente han hecho vídeos de estos con lo mismo y a la vez vídeos con algunas cosas nuevas. Bueno, ahora voy a invitar a un par de usuarios a que me den su humilde y sincera opinión de esto. Pues para mí es bueno el tema de tocar sobre los misterios y curiosidades es buena para informar sobre el espectador que ocurre en ese programa o empresa como la WWE, o en algunos videojuegos, aunque es un tema rehusadísimo, pero sirve muy bien para informar acerca lo que te da interés, bueno esta es mi opinión ya que no es un tema tanto para expandirlo. Bueno, yo opino que esos vídeos de curiosidades y misterios son muy interesantes, y también te muestran cosas que no sabías sobre el cuerpo humano, nuestro planeta, y sobre muchas otras cosas, esos vídeos son buenos. Gracias por dejarme participar. Hola Shadow fanáticos, los saluda su vecino amigable, Shadow Lockendero3000 en un vídeo de Alan Números una vez más, en este vídeo reflexivo acerca de los vídeos de curiosidades y misterios que rondan en Youtube. Este tipo de vídeos me atrevo a decir que son de los más abundantes y muy repetitivos en el locuendo, ya que si van al buscador y ponen curiosidades locuendo, verán un sinfín de resultados dando curiosidades, las cuales son de los mismos temas y siempre son repetidos, muchas veces se hablan de curiosidades de videojuegos y son los que más se repiten y es muy tedioso escuchar lo mismo, una y otra vez, además siempre dicen lo mismo, es decir, que no le cambia nada en el texto. Otro caso son las curiosidades de la WWE, que son ya muy repetitivas y que todos los que les gusta la WWE ya las han oído, en mi caso como son historilines cancelados, busco lo que no se ha dicho y hasta ahora son el único tipo de vídeo que hay, por quitar un ejemplo. En lo que son los misterios es justamente lo mismo, siempre son de un tema ya trillado y que pierde interés el vídeo, lo peor es que como los loquenderos como ciertos wálzaros que conozco, hicieron estos vídeos, muchos nuevos loquenderos pensaron que serían famosos con esto y no avanzan y se quedan como jobbers. Sin embargo hay algunos de estos vídeos que son buenos y de temas no antes tocados. Bueno esa es mi sincera opinión acerca de este tema, le doy las gracias a Alán por invitarme a un vídeo suyo, no olviden pasar por mi canal y su canal, se despide su vecino amigable, ShadowLockendero3000. Y bueno, esas fueron las opiniones de los usuarios, y mi opinión sobre este tema. Yo he hecho este tipo de vídeos, pero he tratado de dejar algo nuevo y poco repetitivo, hice este vídeo con el fin de entender este tema, no quiero que se lo tomen a mal y borren sus vídeos de curiosidades, si quieren hagan blas. Yo ya me despido, adiós gente, hasta la próxima.